Hola amigos de Estrellas Tops, en este video vamos a ver como los personajes de Escalera al Cielo han cambiado luego de 20 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en el 2003 y como lucen ahora, en 2023. No olvides darle like y suscribirte al canal, y de esa forma, seguir viendo más videos como este. Así lucen, en 2023, los personajes de Escalera al Cielo. Número 12. Baek Soon-Hyung. Baek Soon-Hyung, conocido en la película como Son-Yo, es un actor surcoreano. Baek Soon-Hyung estudió medios de comunicación, artes escénicas y ciencias de la imagen en la Universidad de Shun-An, en Corea del Sur. Hoy en día tiene 33 años de edad, y así es como luce. Número 11. Ha-Jae-Yong. Ha-Jae-Yong, conocido en la película como Han-Soo-Ha, es un actor surcoreano, que nació el 19 de octubre de 1952. Estudió en el Instituto de Artes de Seúl y la Universidad de Kyung-hee, ubicada en Corea del Sur. Hoy en día tiene 70 años de edad, y así es como luce. Número 10. Shin-Hyung-Yung. Shin-Hyung-Yung, conocido en la película como Han-Ti-Wa, es un actor de Corea del Sur. Es mejor conocido por sus papeles de Butterfood Ki-Bong, y como fotógrafo en el popular video musical Because I'm Girl, The Keys. Shin-Hyung-Yung se especializó en atletismo en la Universidad de Jung-sei, antes de comenzar una carrera como modelo y actor en 1989. Y así es como luce actualmente, a los 54 años de edad. Número 9. Jung-Han-Jung. Jung-Han-Jung, conocido en la película como Han-Pil-Soo, es un veterano actor surcoreano. Ha aparecido en muchas series de televisión, incluida Iris del 2009. En 1983 ganó los Beysan Arts Awards como Mejor Actor Revelación por su actuación en la serie Ordinary People. Así es como luce en la actualidad, a los 68 años de edad. Número 8. Park Shin-Hee. Park Shin-Hee, conocida en la película como Jo-Ri, es una actriz y modelo surcoreana que es conocida por sus papeles en series de televisión producidas en su país de origen. Park Shin-Hee, nació el 18 de febrero de 1990, en Gwangju, Corea del Sur. Estudió en el Hak-Kan Elementary School. Actualmente tiene 32 años y así es como luce. Número 7. Ji-Soo Kim. Ji-Soo Kim, conocida en la película como, es una actriz y modelo surcoreana que nació el 10 de octubre de 1956. Ha participado en dramas coreanos como Victoria, una serie de televisión surcoreana emitida en 2015, y Hombre en la Cocina estrenada en 2017. Hoy en día tiene 66 años de edad y así es como luce. Número 6. Kim Tae-Hee. Kim Tae-Hee, conocida en la película como Han-Jo-Ri, es una actriz surcoreana. Es más conocida por sus papeles en dramas coreanos como Historia de Amor en Harvard, Iris y Mi Princesa. Hoy en día tiene 42 años de edad. Kim Tae-Hee nació el 29 de marzo de 1980, en Ulsan, Corea del Sur, y así es como luce. Número 7. Kim Tae-Hee. Número 5. Park Ji-Mi. Park Ji-Mi, conocida en la película como Jo-Ri, es una actriz surcoreana que nació el 13 de agosto de 1988. Así es como luce en la actualidad, a los 34 años de edad. Número 4. Lee-Wi-Hyang. Lee-Wi-Hyang, conocida en la película como Taemira, es una actriz surcoreana que nació el 1 de octubre de 1960. Se unió al concurso de belleza Señorita MBC en 1981, posteriormente debutando como actriz en 1982. Entre sus interpretaciones en dramas más destacables está Amor y Ambición, una telenovela de 1987. Actualmente, tiene 62 años, y así es como luce. Número 3. Kwon-Sang-Wo. Kwon-Sang-Wo, conocido en la película como Shang-Seo-Ho, es un actor surcoreano que nació el 5 de agosto de 1976. Antes de ser actor, trabajó como modelo. Kwon es conocido en los países asiáticos debido a su popular película, Mi Tutor Friend, 2003. Pero fue su personaje Shang-Seo-Ho en Escalera al Cielo lo que incrementó su popularidad, especialmente en los países asiáticos. Hoy en día tiene 46 años de edad, y así es como luce. Número 2. Choi Hee-Woo. Choi Hee-Woo, conocida en la película como Han Joon-Soo, es una actriz de televisión y cine surcoreana, que nació el 11 de junio de 1975. Antes de ser actriz, trabajó como modelo. Es una de las actrices más aclamadas y admiradas por el público, siendo conocida como Princess Hallyu, o princesa del drama coreano. Es una de las pocas artistas surcoreanas que se han dado a conocer a nivel internacional. Realizó sus estudios primarios en la escuela Pusan So-Jong Primaria, donde también se especializó en danza. Hoy en día tiene 47 años de edad, y así es como luce. Número 1. Lee Wan. Lee Wan, conocido en la película como Tae-Hwa, es un actor surcoreano, que nació el 3 de enero de 1984. Lee Wan comenzó a salir con la jugadora de golf profesional Lee Bo-Mi en septiembre. La pareja anunció que se había comprometido, y se casaron el 28 de diciembre del 2019. En agosto de 2019, se anunció que se había unido a la agencia History J Company, una compañía de entretenimiento de Corea del Sur. Así es como luce en actualidad, a los 39 años de edad. Es bastante gratificante para mí que hayas visto este video. No olvides suscribirte.